hola estamos aquí en nintendo switch vamos a jugar dúo con celso huida venga y esperar a los últimos dos o último autobús o aquí a la meda a la meda por aquí donde tú has dicho por aquí bueno no sé estrategia sin nombre yo el primer coche lo dejaría que o lo vigilaría de lejos o que pusieran más coches o que pongan más coches distintos aquí hay un cofre arriba de la casa esta que estoy está la puerta así que a romper esto yo nada arriba arriba en cofre y lo pillas y una escopeta aquí arriba en cofre y lo pillas antes donde ah vale mátalo mátalo vale yo tengo una poca no sé que raro lo raro también que esté solo puede estar el otro que pasa un bidón un bidón detrás lo raro que esté solo es eh cuidado hombre a lo mejor se ha metido solo a la partida un desconocido no sé vale tendríamos yo voy a coger materiales solo tengo una escopeta pero bueno no tengo tengo bien 50 a ver si encuentras un arma decente yo solo tengo la escopeta yo tengo escopeta ahí en 4 así que voy bien yo solo escopeta mira voy a coger champiñones aquí cuidado a ver si consigues algo tengo pistola ventosa ahora ya tengo arma dos milones bueno vale voy para allá voy contigo a ver yo ya voy full yo una escopeta y un arma legendaria no tengo he conseguido una que sé como se llama no sé cómo se llama la arma este un fusil compacto que es legendaria creo se llama fusil de asalto pero en inglés es en el 4 que me parece más fácil vale vale una cogió la llama vamos por aquí no sé vamos a vigilar los coches de lejos yo creo que mejor no hace case se maten entre ellos lo malo es que modo es que la zona avanza bastante rápido ahí hay algo morado no sé qué voy a verlo es el mismo arma que tengo yo mira cógela y aquí ah vale esta hazme 4 32 wow quedaban 40 ahora 32 es que se matan no lo gastes déjatelo para huir no tengo pistola aventura ah vale simplemente quiere ahorrar espacio pero bien haberme la dado a mí para huir venga los coches si no sé dónde estaban ah igual vale han cogido las 4 llamas entonces vamos a ver como así se matan entre ellos cuando queden 4 o 10 personas intentamos ganar que cubo así me voy a coger no sé es un cubo ya estoy full full escudo casi ahí hay otro drop sin nadie madre mía me lleva notificación de 30 minutos para tu vida pues si tengo poco para comer y empezar de verdad está el cubo aquí ¿no? se le ha dicho chaval ah pues que me dé el escudo que me queda me quedan 5 de escudo dámelo aquí hay otra pistola aventura si te lo quieres quedar para huir no la ha usado había aquí había un sniper ¿no lo quieres? si lo sabe ah no aquí ya tengo bueno lo cojo yo y aquí hay una escopeta vale sabes usar la pistola aventura para huir no y aquí ha muerto alguien lol ¿dónde estoy yo? no, ha cerrado el drop ah vale vale ok hay lapas digo que ahí está una pistola aventura aquí si si tengo los pistolas en casa yo dejo esta voy a coger la lapa no sé si cogerlo venga pues ya vamos bien loteados ahora es vigilar los coches a distancia un poco y aprovecharnos de que se peguen yo lo he dejado por la ventosa ¿por qué te llevas? la ventosa esa y las lapas no, pero las lapas son las bueno por si acaso ¿y tú has definido eso? a mí me gustan las lapas yo prefiero yo prefiero la serana ahora aquí está Ciudad Comercio entonces tendríamos que ir donde he puesto yo yo iría al lado contrario por ahora no veo nada quedan 20 y la zona avanza por ahora no he ido nadie así que hay otro 20 20 y 3 coches vamos por zona sin nombre yo iría y que veamos los coches supuestamente que al final de todo el juego todas las cosas tendrán un nombre 16 ¿eh? por ahora no porque se llenaría todo de letras o algo así ¿a quién asiste? si habrá algo pero mejor pasar ¿no? ¿no te has fijado que todas las sitios con nombres tienen la misma letra en cada palabra? ejemplo tomate y los picados no oh mira mira aquí lo vemos no me he fijado en eso aquí vemos dos coches de estas montañas ¿y el tercero dónde está? no no vale sabemos cuándo van a subir por lo menos y le podemos disparar yo estaría mejor en esta montaña está más cerca ¿cuál? ¿esta? ¿se puede subir? bueno bueno aquí ya mejor de allí de la derecha yo me voy aquí a la derecha el otro está más lejos está en socavón ¿no? ¿no? yo me voy a esta montaña y me escondo en un seto sí, pues es buena idea porque les veo venir bueno, creo que te puedes meter agachado veo los tres ¿dónde? ha ido uno ha ganado vale, el socavón no está imaginamos los dos una a la izquierda y una a la derecha hay hay un drop ahí ¿qué hace un drop ahí? yo uniría vamos bien armados 12 a ver así lo conseguimos campeando pero bueno hay que esperar a las víctimas aunque se cierre más la zona u otro se va ¿no? ¿qué lo han conseguido? ¿cómo lo han conseguido? ¿qué no lo ha visto? ah, por la otra lo estamos vigilando es esta, no la otra solo queda a este pues este o no ganamos ¡eh, que va! dices, ¿qué dices? hay que matarles maldito no, lo han conseguido ¿no? sí, lo han conseguido ya está hemos perdido ¿dónde? pero ¿dónde? es verdad el otro coche pero ¿dónde está el otro coche? allí, vale o vamos quedan 10 personas maldito lo ha conseguido ese tío ¿dónde está el coche? allí no les veo se ha buggeado ¿no? ahora ahora jajaja guay no te había visto en animación ¿y tú? sí, ha como bajado y luego ha subido no sé ocho personas vamos a estar cerca en la roca esta pero es que las llamas también no, no vamos a por ellas vamos a que la traigan ellos sí, que la traigan porque a lo mejor porque a lo mejor vamos y la traen uno ha cogido ¿o no? no sé porque sale no sé sale como una abierta eso está claro vale, cae un globo por ahí un globo de llama pero el coche está ahí así que podemos ir hasta con el arma este pero no sé utilizarla simplemente la ventosa vale, vale nada, si no le tiro la paz o lo que sea vale, de momento siete ¿eh? ¿está construyendo ahí uno? como me parece a mí no, no, no sí, sí, la ha destruido mira está intentando yo me voy a la otra roca ¿eh? pero está construyendo de muy lejos ese ahí hay uno, ¿eh? cuidado, detrás ahí está construyendo maldito toma la lapa toma la lapa toma la lapa vale no, tío viene otro otro son dos, ¿eh? se le he fundido ahora le he matado cuidado al otro corre, corre, corre no cuidado, cuidado ¿dónde estás? me van a matar cuidado, ¿eh? está ahí, ahí le doy, le doy no, ha construido ahora le doy ahora no no le doy, tío ahora escardo, ¿raba? escardo, píllala si quieren eh, espérate vamos a vigilar eso que lo están construyendo o no es aquí la llama corre, corre da igual pasamos de todo a ver, voy a construir ayúdame a construir aunque sea voy ¿por qué no construye? corre, corre no, me ha tirado, tío oye, faltaba uno no, faltaban tres no nos ha dado tiempo, tío teníamos que haber esperado quizás un poquito más estamos tan cerca va oye oye Gracias por ver el video.